Hola, ¿cómo? Consuelo Cano ¿Cómo te ves en esa foto? Superada por muchas metas Lady Joana Rodríguez Me veo feliz, contenta Yo me llamo Claudia Nangelis y Fuentes Gallego En esa foto me veo hermosa, fuerte ¿Qué significó para ti que te fotografiara otra mujer? Como parche de amigas Si tú pudieras nombrar esa foto con una palabra conseguida Ay no, bonita Bonita, porque te ve bonita y te consta Muchas gracias